Ahí se inició, debería haberles aparecido. Disculpen, ahora sí, está en el café. Sí, está aquí. Nos falta la cata ahora, que nos va a donde fue. Bueno, como que habíamos quedado con este ejercicio de escritura, de párrafo de la sesión anterior. Sí, pero igual, ojo, como lo voy a decir también en el video, porque también lo puse en los correos que enviamos. Igual es un ejercicio que no es obligatorio, porque recordemos que no estamos como en una prueba, sino que al final son ejercicios que lo que buscan es principalmente entrenar un poquito como lo que podemos ir tratando de compartir, de reflexionar. Entonces, no, nada, simplemente no es obligación. Ya. Sí, no es obligación, solo está en el ánimo también de producir cosas juntos, juntas, entonces también esos registros nos sirven para tener memoria de lo que hemos ido hablando, y de repente podemos tirar algunas ideas conjuntos, como que no solo nos queda en la cháchara, y nos queda también algo escrito, algo dibujado, algo... Y claro, y aquí tenemos ya tenemos dos en el Excel, y nuestra propuesta con la Javi es que pudiéramos comenzar compartiendo un poco eso, o sea, hay quienes nos escribieron que puedan compartir un poco sus reflexiones sobre lo que fue la sesión anterior, cómo retoman de algún modo lo que conversamos en la sesión anterior para esta sesión, ¿ya? Entonces, no sé... Me entendí un poco. Cata, sí, nada, que estamos comenzando con la sesión, y bueno, y el objetivo es que podamos empezar retomando algunas cosas de las que conversamos la semana anterior, las semanas anteriores, la sesión anterior, mejor, ¿sí? Sí, sí, y a quienes escribimos algo que pudiéramos compartir quizá, o lo que escribimos, o algunas ideas que están en el texto, y a aquellos que nos escribieron, digamos, que puedan compartir algunas de las ideas con las que empezamos esta segunda sesión. Yo escribí. ¿Te gustaría leerlo o quisieras compartirlo? Sí, lo voy a buscar ya. Súper. Estaba aquí. Ahí te veo, te veo como rinoceronte anónimo. Ah, no, hay otro rinoceronte anónimo. Hay un... Estoy yo, pero... Ah, ¿toy el rinoceronte anónimo? Al parecer. Ahí está la cata, sí. Vale, cantita. Disputa la imaginación y el agobio. En la activación de la escucha, como un problema en sí mismo, aparece una pregunta singular. La pregunta por el colectivo. Es decir, activar aquello que me resuena del quehacer de la otra o el otro. Activa la memoria de mis deseos. La memoria de las ancestras. Una práctica que fractura la subjetividad individualizante. Y nos entrega la pregunta por, ¿cómo sostener los deseos en el monstruoso capitalismo salvaje? Siendo esa la pregunta que entrega mi recuerdo de nuestro primer encuentro. Encontrarnos, dejar ver nuestras intenciones y reconocernos cada uno en sus quehaceres, requiere de disponerse cada quien a codificar qué es lo significativo para mí. En este trazo, empaparnos con la experiencia de otra o otro fue parte del ejercicio inaugural. El nombre del taller nos instala de antemano un diálogo epistemológico de lo cotidiano. Intervención, intervención, invención. El paréntesis despierta la posibilidad de un doble significado. Por una parte, la práctica metodológica que nos invita a construir con otros un espacio investigativo práctico en el cual se levanta y sostiene un proyecto común. Y por otro lado, la potencia de invención que la misma práctica nos hace relacionar en el quehacer investigativo, nos desafía a realizar. Conversando acerca del dónde, cómo, con quiénes y por qué, de nuestra intervención exploramos las trayectorias que cada uno ha realizado. Y ahí igual fue, mi intención fue como tratar de darle hilo a lo que recordaba en mi apunte. Igual introductoriamente, como eso puede ser. Súper, súper. Justamente será la propuesta como, al final el ejercicio es un poco eso, tratar de como volver a nuestros apuntes, principalmente. Yo también hice lo mismo. Hice como una suerte principalmente de, traté de hacer una síntesis y como de agarrar parte importante de lo que fueron los apuntes que tomé. Tratar de darle algún, como una organización. Entonces, es un poco, tiene el mismo, la misma intención que la tuya. Dice, la intervención surge en la discusión, en la discusión de la sesión, como una manera de evitar una experiencia abismal. En ese sentido, como un modo de activar una sensibilidad, o sea, inventar estrategias y métodos para hacer lugar. Acoger, alojar y escuchar experiencias y relatos que allí viven. Y una práctica de activación de situaciones y experiencias imprevistas, que sean capaces de llamar la atención y de sembrar curiosidad. ¿Qué es aquello que la intervención nos permite habitar y cruzar? Y aquí tomo las palabras de la Rosana Reguillo, ¿cierto? Del videíto de hoy día. ¿Podríamos decir un abismo? Hoy día conversábamos con la Javi de otra palabra y ella propuso una tormenta. De acuerdo con algunas cosas que compartimos en la primera sesión, que nos permite la intervención a evitar, ¿cierto? Estaría hecha de una, primero, de una subestimación hacia nuestras propias prácticas y procesos. Como algo que, como que partimos desde la base de que la cuestión que estamos haciendo no tiene mucho valor. Una limitación en el alcance que tenemos en un territorio, en nuestros propios procesos de intervención. Y ahí yo pongo como un alcance material, principalmente como, ahí lo dejo como abierto. Es porque inicialmente nosotros trabajamos principalmente con un grupo de personas que habitan un territorio, no con todas, digamos, ¿cierto? Pero sin embargo, cuando trabajamos con ese grupo pequeño de personas, muchas veces no conocemos muy bien cómo aquello que estamos haciendo con ese pequeño grupo de personas, sí, efectivamente, tiene una repercusión en otro grupo, ¿sí? Entonces, como que quería pensar ese concepto como de lo material. Que podría llegar a ser algo así como superar la idea como de transformar un objetivo en una dimensión subjetiva, ¿no? Sino como, más bien, tratar de pensar en los niveles de impacto, tratando de superar la idea de que el objetivo y los objetivos están separados, ¿cierto? Por otro lado, una limitación, otra cuestión que constituye, ¿cierto?, este abismo, ¿no? Una limitación, una reducción del otro con quien construimos el proceso interventivo, ¿no? Exigiéndonos sentir otras fuerzas, y ahí aparecía tal cual como lo planteó la Cata Ores, que lo recordó muy bien, ¿no? Que eran como las fuerzas de la ancestralidad de un territorio, pero también me acordaba de que aparece lo no humano, digamos. Esas otras fuerzas que están ahí y que muchas veces no visualizamos. Porque como que limitamos, ¿cierto?, la intervención al otro humano con el que estamos trabajando. Y esas reducciones son múltiples, porque a veces decimos ya, el otro usuario, el otro cliente, el otro inferior, el otro deficiente, el otro carente, ¿cierto? O sea, cuando son las reducciones que están, inclusive como por sobre la reducción que hacemos sobre ya, la reducción que supone solamente entender al otro como humano. Y no visualizamos esas otras fuerzas que están ahí. La memoria de la misma familia, la memoria del territorio, las fuerzas de lo ancestral, y al mismo tiempo esas otras no, cosas no humanas que están ahí, ¿no? El patio, el jardín, las maneras con las que hay, cómo se estructuran las calles, etc. Bueno, y por último, esas nuevas y no tan nuevas violencias que organizan la intervención. Y digo nuevas y no tan nuevas violencias porque se diría a la Javi, que me acordaba de lo que había dicho el Fran. Oh, sí, igual el narco está acuático, digamos. Claro, como una violencia que estaba ahí, pero que sin embargo igual tiene una novedad, ¿no? Tiene un carácter singular, tiene una diferencia. O sea, igual está más acuático que antes, ¿no? Y por otro lado, esas no tan nuevas violencias que son, que siempre han estado ahí, pero que no habíamos visualizado como violencia, ¿no? Y que ella decía, por ejemplo, la conexión eléctrica de una ciudad, ¿no? La estética de un barrio, los autos, el ruido, ¿no? O sea, una serie de cuestiones que están ahí que también son parte de la violencia y que organizan un poco. Bueno, la intervención con nuestros paréntesis, debo la intervención con ese paréntesis que habíamos propuesto. Entonces aparece como una manera de habitar, y por lo tanto, como un modo de construir un vínculo y ese vínculo como una manera de construir preguntas comunes. De acuerdo con nuestra conversación, la intervención con paréntesis, entonces, es una manera de integrar diferencias y un modo colectivo de hacer problematizaciones. Por lo tanto, de construir preguntas, ¿cierto? Y en ese sentido, podríamos decir, quiere decir una manera de nombrar y por lo tanto de construir conceptos sobre la violencia, sobre lo que estemos trabajando, ¿cierto? De conceptualizar situaciones y fenómenos, fenómenos en los márgenes de una gramática que ya está funcionando. Y ahí como que el concepto era el de vulnerabilidad que aparecía en la sesión anterior, ¿no? Como que decíamos, decíamos, ¿cierto? Como, ya, ¿cómo nombramos eso? Que bajo el lenguaje de la gubernamentalidad hablamos como vulnerabilidad. ¿Cómo nosotros nombramos eso? Entonces, por eso, una manera de conceptualizar. Punto dos, ¿cierto? Las maneras de distinguir una distribución y una simultaneidad de violencias. O sea, sabemos de que no hay una sola violencia, sino que son muchas y que están de manera desigual distribuidas en un territorio. Tres, un modo de integrar nuestras propias experiencias biográficas, ¿cierto? En la construcción de las situaciones comunes que tenemos cuando hacemos intervención. Por otro lado, las maneras de sostener una tensión entre lo que es laboral y eso que no es laboral cuando estamos ahí con el cuerpo expuesto a un vínculo en una situación de intervención. Y por último, un modo de nombrar aquello sobre lo que se dispone es una intervención, ¿sí? Como una manera de evitar y que nosotros en la sesión anterior como que intuíamos que se podría llamar territorio, digamos, ¿no? Como el concepto territorio como un lugar donde hay una intervención, donde están todas estas violencias, donde está ocurriendo todo lo que estamos tratando de describir. Ya para el final de nuestra primera sesión, entonces, lo que definimos fue una suerte como de inquietud con respecto a lo que hace Aguas ante el abismo, o sea, como ante esta situación bien compleja que estamos describiendo, ¿sí? Hace Aguas en el sentido de que es más frágil, ¿no? Punto uno, decíamos, una institución que falla o una falla que organiza lo institucional del mundo, ¿sí? Como que era un poco, hoy día lo conversamos con la Javi y la Javi decía, claro, una institución que está hecha, digamos, para no transformar o para boicotear lo que puede llegar a plantearse una transformación en un contexto de intervención. Y yo me acordaba de esta vieja discusión que siempre está, ¿no? Sobre todo en el contexto mexicano, que es como, oh, el Estado fallido, o sea, efectivamente, el Estado está fallido o el Estado está hecho para que ocurran estas cosas, ¿no? una discusión permanente, ¿no? Ahora, llevémosle al campo de la institución, ¿cierto? Para esto, empezándose, mejor niñel, servicio mejor niñel, cename, digamos, etcétera. Ya. Por otro lado, ya con esto termino, hay un colapso también de los cuerpos que sostienen los procesos de intervención. O sea, no solamente el colapso de lo institucional, sino hay un colapso también de los cuerpos que o trabajan o están realizando procesos de intervención. Cuerpos que muchas veces nos aguantan el coste de una transformación también, ¿no? Claro, bueno, el programa de la vacunación se puede hacer. Ahí, ahí sí. A su vez, quedan preguntas sobre qué es aquello que da sentido y sostiene una intervención. Y ahí como que ya lo conversábamos con la Javi y como que se me venía a la cabeza, claro. O sea, hay un colapso también de los, y ahí lo conversábamos con la Javi, ¿cierto? Como de los sentidos de por qué miércala estoy haciendo esto. Pero cuando me preguntaba sobre efectivamente hay un colapso de los sentidos o hay un colapso de la inquietud ética, o sea, más bien de la capacidad colectiva de establecer un cuestionamiento ético sobre qué chucha estoy haciendo aquí y por qué lo estoy haciendo así. Y por último, ¿cierto? Surgían como dos maneras de hablar sobre el colapso. una materialidad sobre la que existe o no una transformación y si también al mismo tiempo lo que está colapsado son las imágenes de futuro que organizaban la idea de transformación. ¿Sí? Como que eso todo. Bueno, más que hablé sobre la cuestión que escribí, pero está escrito, digamos, ¿ya? De algún modo es como una síntesis así en el texto de como las principales cuestiones que yo fui recogiendo de la conversa general. Eso. Javi, Pame, Amapola, Alvidurzo, Manía. Sí, ese es mi nombre aquí en este taller. Ah, bueno, voy a dar la impresión de que somos más. Puedo usar todos los nombres que tengo con todos mis correos. A mí se me puede escribir, pero sí, y tomé apuntes. De hecho, salí de la sesión la semana pasada. Pues no, la sesión pasada. Como que me dieron vuelta muchas cosas, como por ejemplo, algo que dijo la otra chica que estuvo en la sesión anterior que decía que ella no sabía en un momento cuándo era que estaba interviniendo y si es que estaba interviniendo. Entonces, ahí hay un tema que es medio esotérico pareciera ser en esto de intervenir que no se sabe hasta qué punto estás interviniendo, hasta qué punto estás siendo parte, hasta qué punto estás catalizando o potenciando esto mismo que conversamos esa vez, que era de qué espacios puedan intervenir a ellos mismos, como potenciar espacios de invención para que puedan pasar por esos procesos sin que uno sea una especie de identidad externa. también me quedó dando vueltas eso de qué es ser realmente esta persona externa porque cuando se piensa en intervención siempre es desde esa perspectiva como de la institución o el universitario que va a un territorio y es como externo de algo pero qué tan externos somos realmente si hay formas de violencia y de opresión que son sistemáticas y que son matrices de de distintas como formas de relaciones sociales pues y que habitamos todas las personas queramos eximirnos de ellas o no entonces quizás también cuestionar un poco esa idea de la afuera en pos de un de pensarnos como en un adentro solo que hay personas que están más adentro que otras pero que de cierta manera todos lo estamos un poco esto igual lo puedo ir anotando en el Excel porque me pareció una idea súper bella ir dejando requisitos cosas que fuésemos desglosando así que después lo voy a anotar sí dale dale eso ocupa ese Excel para dejar registro yo no tengo adultos pero tengo acá yo no tengo la cara también yo no tengo igual eso para que no lo que sea la primera una vez ahí dale Javi yo me quedé pensando como en el cruce de dos cosas primero como el de haber provocado un encuentro pero a la vez de no poder encontrarse con un grupo grande como que logramos provocar un encuentro entre nosotros quienes fuimos y creo que eso es como muy hermoso muy celebrable como bacán que nos dimos el tiempo de juntarnos a y yo creo que ahí me empieza como la la apertura como del cuando se piensa porque hay una forma de imaginar esta idea como del dejar el habitar la invención donde claro uno habita esa invención cuando imagina y tiene como un margen de por decirlo así de control de lo que ahí sale pero encuentro que hay una cosa como inevitable de los procesos de transformación social más profundo que requieren estas imaginerías colectivas que lo cruzo con lo que estábamos hablando en la tarde con el pato que yo le decía como tuvimos toda una discusión al principio que toca algunas cosas de las que comentaron ustedes como de cuando se interviene porque yo puedo decíamos cuando yo salgo a la esquina y hablo con la vecina estoy interviniendo pues claro que estoy interviniendo y esa intervención provoca una transformación pero estamos es de eso lo que estamos hablando acá estamos hablando de esas interacciones o estamos hablando de algo que agarra una dimensión como política colectiva donde hay una búsqueda de horizonte o de la posibilidad de imaginar otro horizonte menos opresivo entonces pienso que ese salir a hablar con la vecina puede ser una acción orientada a provocar esa otra imaginación en el habitar como puede no serlo puede ser una casuística entonces pensaba como en esto del como hemos deshabilitado socialmente espacios de imaginación colectiva no no dominados por otra intención por decirlo de alguna forma como en el fondo claro estamos acostumbrados a imaginar en el marco de que alguien me va a evaluar o en el marco de que alguien me va a pagar a fin de mes o en el marco sí como pero son pero ya también sabemos que esos espacios están siendo insuficientes expo entonces me quedaba como con esta reflexión respecto del cómo se produce esa esa fuerza de la imaginación sí como en el fondo cómo le doy validez a esa búsqueda no sólo por mi deseo individual sino en esa coproducción colectiva de lo que yo ya no puedo imaginar sola a mí me pasa que me gusta mucho como los espacios donde pasan las cosas que yo no esperé como cuando pasan cosas que yo no esperaba como que mi imaginación no alcanzaba para pensar que eso podía producirse y entonces pasan esas cosas que son como oh qué bacán esto que pasó porque en mi marco de posibilidades no estaba y entonces emerge eso otro entonces me quedé como pensando en esas colectivizaciones en el tiempo que disponemos para hacerlo y también yo lo cruzaba con lo que estaba ahí en la charla que revisamos de youtube sobre el pensar en la tormenta como como el como por ejemplo el que hoy día no tengamos tiempo la mayor parte de las personas que están interesadas que no me cabe duda que esas personas que contestaron el correo están interesadas en venir pero no nos da la vida porque porque de luna a viernes trabajamos los sábados hacemos aseo el domingo vamos a la feria y cocinamos para el lunes seguir trabajando ¿cachai? entonces como ¿a qué hora se hace esto? y entonces como eso de pensar en la tormenta también tiene que ver con esto como con esta con estos vacíos primeros de entrenamiento por decirlo así para participar de estas imaginaciones colectivas no estamos como que nos faltan habilitaciones por decirlo así para que estas imaginaciones se produzcan como lo que recién el pato delante me contaba una situación super fome de un equipo que está chato y él le dijo pero imaginen otra cosa no preferimos seguir haciendo esta cuestión que no nos hace ni un sentido pero no vamos a inventar otra cuestión preferimos hacer lo que no tiene sentido y eso es super triste pero tan signo de nuestros tiempos también como como creo que es una de las renuncias más heavy que hacen nuestros tiempos ¿sí? como renuncia a imaginar otras posibilidades y quédate en esto chato que de ahí no vaya a salir así como el asesinato como como no sé de ese espíritu de búsqueda me quedé con eso y lo cruzo como con esta la invitación de esta sesión que la invitación de esta sesión es a pensar lo metodológico lo ético y lo político y yo le decía adelante al pato pues como como nosotros le vamos a dar validez a nuestras imaginaciones ¿sí? como como eso que nosotros estamos imaginando como un horizonte de deseo o un horizonte de búsqueda de transformación se vuelva un horizonte no solo de nosotros y de que creamos que tenemos como la capacidad de andar diciendo para donde la gente tiene que ahora orientar su vida ¿sí? porque también podría operar eso entonces yo me quedé como con esa con esa inquietud del cómo dar un una validez ética y política a esa búsqueda y también cómo esas metodologías que desplegamos ¿sí? como encarnan esas búsquedas en sí mismas o sea cómo son una producción de eso también eso sí dale dale a propósito lo que estaba diciendo como que pienso en cuando como te pasa que ocurre algo que te sorprende esa sorpresa como con qué tiene que ver como con lo novedoso con o tiene que ver como con mi pregunta va dirigida como a qué es eso que como que despierta la el asombro más que todo a mí por lo menos me pasa porque yo creo que es una bonita pregunta para darle una vuelta como ¿dónde está el asombro? me pasa como que por ejemplo ahora en mi trabajo de campo de investigación donde estoy pasando tanto tiempo con niños con niñas y con personas adultas también del territorio se empiezan a generar ciertos acoples de diálogo y de producción como bajo en un en un espectro de confianzas también donde aparecen cosas que yo nunca nunca pensé ¿sí? como porque a veces uno cuando sale a hacer un trabajo investigativo dice bueno yo pienso que más o menos las cosas podrían ir por acá si igual uno trae experiencia y tiene un bagaje que igual le permite imaginar ciertas cosas que pueden pasar pero de repente pasan cosas como que no tuvieron un rastro previo en tu imaginación entonces yo siento que es como un como si cambiáramos de nivel así como hasta ahora yo podía imaginar hasta aquí y ahora como que ahora mi rango de posibilidades posibles como que agarró una extensión que yo sola no hubiera podido habilitar ¿cachai? y eso solo a mí por lo menos me ha pasado en espacios colectivos como de trabajos muy como en esta búsqueda como cuando uno logra que no me ha pasado muchas veces cuando uno logra tener a un grupo de personas que está orientando su energía a hacer una búsqueda común y en esos ejercicios de búsqueda empiezan a aparecer cosas que no no se tuvieron ocurrido sola no hubiera pensado sola no sé si respondí tu pregunta sí, sí y es interesante eso para mí porque me pasa harto con el como con la planificación ¿no? como una disposición o un diseño como que uno crea una trayectoria en la intervención donde pareciera que mapea un espacio pero luego en el intercambio con el espacio algo emerge inesperado y ese inesperado logra como darle hilo propio al trabajo que uno está haciendo y ahí siento que esa es la conexión con la potencia más vital como o sea por ejemplo yo pienso que si no no le podés decir algo participativo si tú en tu imaginación te lo imaginaste de una forma planificaste hacer esto y resultó eso que tú justo imaginaste chuta la participación las bailas o sea solo la gente se acopló a hacer lo que yo dije quisiéramos ¿cachai? entonces como esas divergencias propias de habilitar espacios de co-construcción tienen lugar pero también como también son fuerzas productivas de otras imaginaciones pero eso va totalmente a contrapelo por ejemplo de cómo se hace investigación que era también lo que nos ponía la charla que escuchamos es totalmente a contrapelo o sea el proceso de intervención y el proceso de investigación los procesos en general son altamente inductivos como vamos a ir a encontrar esto y vamos a ir a provocar que la gente se vuelva esto porque si se vuelve esto va a pasar esto otro y entonces van a ser mejor ¿cachai? muy lineal y muy performativo de lo que queremos que pase y de lo que queremos que se sea también lo pienso como en el trabajo colectivo del diseño de alguna intervención como también aparece que cuando conversamos y vamos dialogando mi posibilidad de imaginar un encuentro o desencuentro está limitado como con mi biografía entonces cuando empiezo a dialogar aparece el asombro como práctica de compartir experiencias porque como el mundo del otro me entrega otras posibilidades de imaginarios ahí también me parece que el asombro no es solamente lo nuevo sino que es lo como lo colectivo como donde aparece un punto en común o dimensiones en común yo quería volver una cuando escribimos el textito con la Javi al final al final como que pusimos una frase que yo creo que hasta ahora no me ha abandonado y yo creo que no me va a abandonar hasta que le haga justicia o yo sienta que le esté haciendo justicia que era una frasecita que colocaron los niños que participaron en el proyecto de reinserción que he trabajado con la Javi cuando hicimos una suerte de mapeo y le preguntamos de bueno para qué ellos consideraban que el proyecto le hacía sentido o no le hacía sentido dónde le había hecho sentido el proyecto de reinserción creo que fue un poco así lo preguntaron la cosa es que ellos dijeron que el proyecto le había permitido entrenar la perso y que eso era lo más valorable que ellos habían considerado fue súper particular que dijeran esa cuestión del entrenar la perso porque de algún modo no hizo sentido cuando volvíamos a la Javi a la reflexión sobre cómo diseñábamos la estrategia del proyecto porque la estrategia del proyecto estaba en función también de cómo habíamos tratado de diagnosticar de algún modo el problema habíamos dicho que el problema era que los cabros interrumpían las trayectorias educativas porque en las escuelas de manera sistemática se se le fragilizaba se le vulnerables se le se le debilitaban cosas ¿no? está haciendo mal esto las dinámicas cómo funcionaban están siendo agobiante entonces de algún modo si el cabro se iba de la escuela era porque la escuela en algo le había herido entonces si si construíamos el proyecto era para tratar de darle lugar y para poder reparar ¿cierto? y para poder cuidar como hacer cariñitos ¿cierto? en esas heridas ¿no? y que de algún modo el proyecto se estructurara tratando de evitar re-vulnerar y re-victimizar a esos cabros o sea que no lo hiciéramos pasar por las mismas situaciones que la escuela lo había hecho pasar entonces nos dimos como que se nos armó como la el mapa ¿no? cuando nos dicen no, entrenar la perso porque de algún modo nos dimos cuenta que entrenar la perso o más bien lo que ellos definían como la perso era el objeto principal de las violencias en la escuela ¿no? que el debilitamiento de la perso era el funcionamiento de la escuela ¿no? y claro efectivamente la perso para ellos no era lo que entiende la psicología del desarrollo digamos de que es la personalidad ¿no? pero sino que era era una cuestión mucho más compleja que pareciera ser todavía estamos tratando de conocer ¿no? y de algún modo es estoy pensando en esa perso en entrenar la perso en el concepto de entrenar la perso la perso como aquello que sostiene o que permite sostener un asombro digo la perso de algún modo es eso como la carta llamaba como lo colectivo ¿no? esa cuestión colectiva sobre la cual un cuerpo puede sostener una curiosidad o sea algo un límite que me gusta lo que también dice el Javi ¿no? como una extensión a la cual mi cuerpo no estaba acostumbrado que mi cuerpo no tenía registro de que podía llegar a ser entonces solamente me doy cuenta que chuta tengo perso en la medida en que estoy sosteniendo una extensión de mí que yo no creí que podía dar hace como tres semanas atrás Javi eso no lo había contado a Javi lo escribió la mamá de uno de los chiquillos de los de los proyectos del proyecto y iba con su hermana una cabra que tenía como 18 años y él era más chico pero nos escribió le escribió el guardo para que nos enviara un mensaje y nos había dicho que estaba muy contenta porque el niño había entrado a la universidad hace poco entonces claro como que de algún modo entonces entrenar la perso es aquello que te permite sostener en muchos casos incluso eso como las exigencias de la sociedad y que uno no imaginaba que podía llegar a alcanzar que tampoco quiere decir simplemente así como estoy como asombrándome con la utopía digamos con la sociedad del después sino que más bien estoy abriéndome posibilidad de imaginar que puede mi cuerpo salir de una clasificación de violencia que yo creí que era mi única posibilidad entonces es bien complejo porque lo estoy mirando en una situación como viene a ras de piso no lo estoy pensando en cómo puedo imaginar el comunismo de la sociedad del después después de la devastación después de que cae la sociedad capitalista no estoy pensando así como simplemente en que hay cuerpos que logran visualizar un después y eso de algún modo es un asombro eso es de algún modo una curiosidad o sea como haber logrado entrenar la perso al punto de que logré sorprenderme de lo que yo mismo podía ante un límite que yo mismo creía que estaba en mi cuerpo algo así eso si lo que estáis contando me hizo pensar harto como en uno de los resultados de mi trabajo de campo del doctorado que creo que voy a escribir que tiene que ver como con la idea de las capturas de futuro como esto mismo de cómo se van produciendo en prácticas en este caso del régimen punitivo penitenciario pero también lo podríamos referir a prácticas de la escuela entendiendo que también tiene su prácticas punitivistas y de vigilancia cómo se van performando como esta idea de que el futuro no es sino esto esto que estamos diciendo que es lo que va a pasar entonces por ejemplo no sé chiquillos chiquillas que dicen no eso no puede ser porque mi familiar tiene antecedentes entonces yo sé que eso no va a ser o no sé otro cabro que lo llamaron para ser ¿cómo se llama? va a ser arquero de una cuestión de tercera división y no puede ir a los entrenamientos porque como su hermano está preso lo pillaron en la calle y le mandaron aviso que ya o sea que no puede andar en la calle porque es como su hermano es un arco de la otra banda entonces no puede ir a los entrenamientos y está como no eso no va a poder ser ese futuro no es mío porque porque estoy bajo esta práctica o sea como como si estuviera capturado esa idea como de no hay otra forma de ser sujeto posible claro claro sí yo creo que está está por ahí como que eso también nos conecta con con eso como con uno de los últimos puntos que teníamos en la conversación anterior si al final también cuando preguntamos por por la transformación cuando uno dice ah bueno quiero transformar algo claro quiero transformarlo para darle lugar a una cosa que no sé qué es pero que no es esta que está haciendo por lo tanto que de algún modo lo que nos permite es imaginar algo que rompe y aquí me voy a poner como filosófico como el principio de identidad así como de que ah es igual a agacha o sea que efectivamente hay un algo que nos está logrando establecer una identificación con aquello que debería tener entonces esa cuestión es como muy potente es muy potente claro pero yo creo que ahí hay todo un desafío de cómo esa ruptura se sostiene ¿cachai? porque o si no son puras falsas esperanzas porque ponte tú no sé por qué a este cabrón uno le diga no si se puede vos dale no sé qué y materialmente en la pobla no están dadas las condiciones para que o sea su casa la balearon la semana pasada ¿cachai? es una ilusión es una falsa subjetividad es una falsa posibilidad y yo creo que eso por ejemplo a mí me parece súper dramático como alimentar expectativas que luego no hay cómo sostener porque es tan precaria la vida que efectivamente no es una posibilidad posible ¿cachai? entonces bacán en la trayectoria de ese chico que logra concretarse ese entrenamiento de la perso o sea efectivamente se dispara a otro se logra liberar esa captura pero la captura está sostenida por muchas más cosas que solo la narrativa pues está sostenida por condiciones materiales que nuestras perspectivas de transformación tienen que considerar porque si no estamos puros dando jugo Cata se les va abramos el debate si yo creo que podríamos considerar como abrir el debate y también traer como reflexiones de lo que vimos en la en la charlita ¿se tinca? me super tinca es que me quedo pensando igual porque estoy como muy acontecida con el colegio es que bacán bacán te está pasando por el cuerpo y me pasa que estoy habitando como encontrarme con les cabres y igual como un poco desactivando como decirlo a ver desactivando la armadura que implica ser profesora entonces en esa desactivación de esta armadura me encuentro conversando con los cabros y con las cabras y encontrándome con sensibilidad o con experiencias de vida como con trayectorias de vida que aparecen estas inquietudes así como yo ¿cuál es el sentido de la vida? una de las primeras unidades o lecciones de filosofía entonces pasa que el sentido de la vida en una sociedad monstruosa y desigual como la que habitamos está saturado de recorridos o sea en esa saturación las juventudes se toman como del valor por ejemplo de de un valor de una conservación de valores y cercanías donde apañarse por ejemplo es fundamental como que recuerdo la frase de esta semana era así como si yo tengo un pan y tú no tenés pan yo te comparto mi pan nosotros estamos claros me decían así como estamos claros que eso va a pasar pero también estamos claros que yo no puedo ir a la universidad porque mi familia tiene los papeles manchados entonces yo decía ¿cuál es el sentido de la vida aquí? y ahí yo me quedo sin herramientas porque claramente no les iba a decir como decía la Javi como vayan a la universidad estudien pero quedaba así como en plan como me siento como habitando igual un espacio donde no sé bien qué decir como en ese ejercicio de la pedagogía como bien formativa como de contenido así no sé qué decir pero tampoco le voy a decir bueno le amo a Foucault que no queda ahí como atrapada en la sobre-sematización de que contiene también esta dimensión del pensamiento filosófico pero también activando posibilidades para imaginar futuros colectivos porque ellos desean como como no sé no me invitan mucho a pensar en los sueños por ejemplo así como la dimensión onírica la pregunta así como hay vida o no hay vida más allá de lo que del espacio donde habitamos no sé aparecen otras preguntas pero estoy como explorando esos lugares entonces eso como eso pienso y estoy en una dimensión exploratoria cargadita de una mochila semántica pero también tratando de dejarla como soltar esa carga pato dale tú primero y después digo yo no es que tú tú pensaste ya es que me provoca bueno me refleja la cata como en su en su reflexión yo creo que a mí yo venía pensando cata como esto de el sobre textualizar no me acuerdo si les conté la primera vez que yo le dije a los chiquillos hablemos del futuro me dijeron no y yo ¿por qué no? no porque este se va a enojar ¿les conté eso? sí ya pues entonces ahí yo dije chuta estoy sobre textualizando ¿cachai? hay muchas palabras y una de las cosas que hemos hecho y que ha sido súper bacán es como donde tú está la plaza de los está la plaza de los drogadictos ¿cachai? como que el territorio el territorio tiene las marcas de futuro impregnadas y es cosa de recorrerlo y los futuros aparecen están como obvio que si hay una plaza de los drogadictos es porque en esta pobla hay cabros que se van a volver drogadictos ¿cachai? porque hay un espacio para ellos acá entonces yo creo que ahí hay cosas entretenidas como de jugar el espacio presente y los imaginarios del futuro sin necesariamente hacer una narrativa textual sino más bien una narrativa de prácticas por ejemplo había una cancha que se llamaba Chernobyl terrible fea agotada y ahora la money la arregló la arregló más o menos nomás tiene varios problemas la cancha pero por lo menos ya no es Chernobyl ¿cachai? y ha habido toda una activación de los niños y de las niñas donde ellos quieren involucrarse activamente en que ese espacio esté bien ¿cachai? como si el que tengamos otro espacio que ya no es Chernobyl y tampoco es la plaza de los drogadictos sino que es una plaza donde vamos a hacer otras cosas como si ahí hubiera contenida una posibilidad de otra cosa ¿cachai? como de habilitar otro espacio donde se hacen otras cosas y que ellos definen qué cosas se hacen entonces hicimos cuestiones y ahora pasa que ellos me andan mandando cosas como mira cómo está la plaza tenemos que salir a hacer algo como que tenemos que detener yo siento que me están diciendo como tenemos que detener esta fuerza entre nosotres porque porque parece que también se va a querer tomar este espacio ¿cachai? yo creo que hay una cosa como interesante de generar como de imaginación territorial y de ejercicio del cómo se habitan esos espacios y de cómo como infiltramos otros marcos de posibilidad en la vida cotidiana no sé por ejemplo ahora los chiquillos y las chiquillas sacaron fotos de su vida cotidiana y sacaron fotos de ellos jugando ajedrez y eso hace unos meses no era su vida cotidiana pero ahora cuando yo les dije vayan a sacar fotos de su vida cotidiana hay caletas de fotos del ajedrez entonces como como ahí hay como ciertas inserciones que nos van permitiendo esto que decía el pato que tiene que ver como con con habilitar otros marcos de integración como de de esa subjetividad como donde yo también soy esto otro entonces yo le pondría ficha como la idea del diálogo material territorial como de circular esos espacios porque va a aparecer esa marca de destino cuando les preguntís por los espacios por ejemplo a mí me hicieron ir a donde se acaba el barrio que es horribilante si te llene basura y me contaron que ahí se encuentran cuerpos y no sé qué cachai entonces hay como ahí está la muerte y es justo donde el barrio se acaba entonces como si tú cruces como toda una una fronterización ahí también de cruzar esta frontera es complejo de hecho los niños no la pueden cruzar sin que les lleve un castigo de los adultos eso yo podría agregar nomás a la reflexión y a la búsqueda porque yo también me siento en esa búsqueda como del cómo se habilitan estas conversaciones y ahí le decía al pato como que estoy revisando un autor que se llama Alan Prout que discute como el por lo que habilita una metodología y el trabajo específicamente investigaciones con niños y niñas y hace como esas esas reflexiones como de bueno y qué estamos habilitando con este dispositivo metodológico con estos recorridos metodológicos eso no, no, no sé si es que quería compartir alguna reflexión si no no importa puedo tomar la palabra yo como lea quizás después no pedí la mano tampoco como el no, que lo que estaba planteando la Jali como bueno, que surge lo primero no, lo que plantea la Cata es como de ahí como que me había surgido el deseo como de comentar algo que dice estoy acontecido por el colegio es que claro, es a gusto un poco porque al final es como ese es el acontecimiento o sea algo que acontece es algo que no deja nada en pie como de que de algún modo un acontecimiento cuando ocurre ya la batalla digamos ¿cierto? o sea se debilitan todas las estructuras sobre las cuales yo me había construido una persona o sea y me había construido un yo me había construido una idea de yo o sea y todo un ego que queda en suspenso ¿no? porque ocurre un acontecimiento y es como súper interesante me acordaba con la que la Javi está planteando y yo siempre hago relación a este libro porque el libro como que me dejó una imagen de la cual como que me permite leer muchas cuestiones que están ocurriendo en el mundo que es un libro de Leonardo Viveiros de Castro que se llama La mirada del jaguar y siempre vuelvo a ese libro porque claro es muy esto que estamos conversando ¿no? hay como él habla sobre sobre las tribus una tribu en específico de Tupi-Guarani amazónica que claro que tiene la idea del jaguar más bien que los pueblos amerindios tienen al jaguar en la selva representado bajo la figura de algo que te cautiva pero que al mismo tiempo tiene la posibilidad de dejarte atrapado y si te deja atrapado o atrapada como que no solamente perdís o sea los Tupi-Guarani no tienen la idea del yo y de la tribu separada digamos sino que si un cuerpo queda atrapado en la mirada del jaguar queda toda la tribu de algún modo debilitada porque una parte de la fuerza es colectiva entonces el Eduardo Viveiros de Castro como que pone atención mucha atención en que las tribus tienen como creaciones que permiten que los cuerpos si es que ven un jaguar no queden atrapados ajá entonces algunos como que construyen collares pulseras y tú tenés que ir puesto a la selva con alguna de esas cosas para no quedar atrapado en la selva si es que miras tu jaguar o sea tú vas a decir ¡ay! y viste el jaguar pero el jaguar no te da miedo ¿no? no es como la figura del otro de la figura de lo ominoso occidental freudiano ¿no? así como de eso de eso infamiliar que te produce miedo sino que por el contrario acá tú veías el jaguar y es muy particular porque el jaguar tiene la mirada se suponen a tus ancestros y tiene el secreto del bosque o sea de la selva o sea todo lo que te dio la vida es como que realmente es casi inevitable no quedarse atrapado con el jaguar porque es como están todos todas las fuerzas de la vida están en el jaguar ¿sí? entonces que hay atrapado por el deseo de quedarte ahí como con la vida misma y nada y ahí funciona el dispositivo y el dispositivo al final que te permite no separarte o sea no dejar el alma con el jaguar y que se devuelva solo tu cuerpo ¿sí? entonces es muy al contrario de todo lo que podría llegar a ser occidental la separación es muerte y después el machi o el chamán tiene que reunirte tratar de devolverle ese cuerpo que quedó sin alma el alma para devolverle la vida ¿no? entonces claro ya me fui la bola pero claro al final el acontecimiento del jaguar ¿cierto? si algo te acontece es porque el jaguar es vital jaguar y la idea es más bien sostener la perso ante ese jaguar y claro y en ese sentido nosotros como que yo pedí prestado el concepto de la Rosana de abismo para pensar un poco ese jaguar porque en la charla de la Rosana un poco parece así la figura del abismo ¿no? es el límite de los campos disciplinares y ella está hablando específicamente del abismo de la antropología con respecto a una idea de antropología de una manera de hacer investigación antropológica entonces es muy particular eso ¿no? como ella está diciendo bueno ¿qué va a pasar con la investigación después de que estamos ante el abismo de las violencias contemporáneas? y ahí la pregunta que ella ¿a dónde nos lleva? es la de la imaginación metodológica ¿no? así como dice bueno imaginación metodológica y rigor conceptual o teórico una cosa así que le dice ella ¿no? ¿cómo podemos mantener las dos? imaginación metodológica y rigor investigativo una cosa así que al final no sea que no sea una cuestión así bien pombo nomás sino que al final igual se produzca un análisis de lo que está ocurriendo desde las distintas perspectivas que están aconteciendo entonces nada como que yo te pregunto ahí me quedo como atravesado por eso por la idea como de la imaginación metodológica que tú cata podéis desplegar en tus mismas planificaciones cuando esa planificación queda separada disociada queda muerta al final ¿cachai? entonces ¿cómo tú realmente después podías agarrar esa planificación y devolverle la vida como una chamana ¿cierto? después de que la cuestión quedó ahí revoloteando porque no se la pudo con lo real ¿no? así como que sí y eso o sea ahí pasa la cuestión curricular porque lo real excede cualquier esqueleto y hay como que hay diseño de esqueleto sin cuerpo como un esqueleto que no tiene los pies en la tierra y que no está empapado de lo real no sé cuando una llega a lo real queda ahí así como loco tengo una diversidad de mundo que me toca que no sé cómo enfrentar pero que enfrenta a mí te la paso bien la sufro como viene la vida porque te constece la vida en eso pero que que dejo como que eso eso pensaba como la filosofía igual es una experiencia extraña en en el aula y está marcada por una trayectoria ético-política que es como la exclusión de la filosofía en el aula por la mano dictatorial entonces ahora está llegando a espacios donde no llegaba y también es extraña entonces es extraña para para el colegio para la escolarización y para uno que habita otros espacios también emerge en una misma la extrañeza por qué por qué pensar así como me han hecho muchas muchas preguntas y como por qué pensar es importante si yo quiero hacer dinero así como por qué por qué por qué pensar o cuestionar por qué la duda es importante con ese rollo como de pasar a a Descartes así por qué preguntarme por por cosas importantes si me atrapo así como que esa de los cabros así como esa es la gente que se queda enrollada y no hace nada así como que hay gente ociosa que eso y yo sé como brígido porque claro el ocio tampoco es permitido menos en un espacio donde es que es industrial igual por ejemplo o sea ahí toca el lugar donde el intelecto viene de nuevo como a llegar a un espacio o sea lo intelectual también está distribuido productivamente y pienso mucho en en cómo pensamos de otra forma o sea el pensamiento práctico y vuelvo como a pensar en la Javi como la economía de la pobla hace que haya comida en lugares donde la pobreza o sea la pobreza de la alimentación es parte de la realidad de mucho hoy día pero hay comida igual y se distribuye la comida entonces esas también son formas de pensar y hacer como esa decisión como esa decisión que se corta en la trayectoria occidental del pensamiento aquí aparece como un engranaje entonces estoy ahí tratando de cautivar como que esa ha sido mi de cautivar y ser cautivadas yo creo que ahí también es súper interesante como seguirle el rastro a la tour ¿cachai? como esta idea como de la filosofía empírica y porque claro tenemos toda una idea de yo no estudié filosofía así que ustedes me pueden escupir apenas pero me da esta sensación que seguimos como en un espectro muy de la filosofía moderna cuando hay toda una serie de recursos que nos permiten pensar materialmente yo creo que esa idea de que el pensamiento no es material es una decisión modernista muy fructífera en muchos sentidos pero muy debilitante a la hora de entender la filosofía como una herramienta práctica para mí la filosofía es una herramienta súper práctica entonces como me gusta por ejemplo el pensar ejercicios a Lola Tour donde por ejemplo él hace trabajo de etnografía desde los principios de la filosofía y dice voy a preguntarme cómo se produce conocimiento acá entonces por ejemplo un trabajo súper bacán es decirle a los niños bueno cómo se produce conocimiento en la escuela cuáles son esas cadenas materiales y de procesos a través de las cuales el conocimiento circula y podemos hacer toda una reflexión de cómo se conoce y cómo se conoce en la población y contrastar cómo se conoce en la población por cómo se conoce en la escuela y no sé así como 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 rastro creo que es una cosa bien interesante porque primero nos abre como la posibilidad de integrar agentes no humanos y a la reflexión como entender el rol de un montón de cosas la importancia del lápiz y el cuaderno no sé si sigue siendo igual en el colegio pero cuando yo estaba en el colegio o sea si no pasaba por el lápiz y el cuaderno no sé la gente que no necesita anotar por ejemplo estaba condenada a la hoguera independiente si le iba bien o mal en el colegio era como un mal desempeño porque no anota entonces parecía ser que había como un prerequisito empírico de que todos se encarnaran en el cuaderno o si no había caído como al vacío del olvido eterno entonces como cuál es el lugar del cuaderno en la producción de conocimiento en la escuela por dónde eso se circula y por otro lado el conocimiento profundamente oral de la escuela ¿cachai? o sea uno se sentaba ahí escuchaba lo que le decían y anotaba lo que podía pero una traducción también súper oral entonces no sé si no sé si cachai cata el trabajo como del Bruno Latour no este este loco como que dice ah voy a ir a ver cómo se produce conocimiento y se va a la selva con un equipo de edafólogos que son los investigadores del suelo y con unos ecólogos cachai a la selva de Brasil y hace todo su trabajo de campo con esta gente entonces dice él acuña como la idea de las cadenas de producción de conocimiento entonces dice ya el edafólogo va y agarra un aparato y saca un pedazo de tierra ese pedazo de tierra se mete en una maleta la maleta viaja para no sé a dónde ahí se ponen en un en un microscopio el microscopio procesa datos que son números esos números se ponen en una en un computador que tiene un programa el programa procesa papel y tinta el papel y tinta es interpretado y vuelve a aparecer la selva cachai y entonces él hace toda esa cadena y dice por aquí circula el conocimiento por lo tanto es un ensamblaje material y no material la producción de esta verdad cachai entonces se pregunta como por esos roles de lo de lo no humano porque pareciera ser que está como todo anclado en el o en el científico o en la tecnología cachai y cuando hay muchas más intersecciones o cadenitas enlaces que tienen procesos de traducción que tienen que ocurrir y nada él como que habilita toda una línea de pensamiento que en sociología ponte tú es súper productiva porque es como decir bueno cómo se ensamblan estas cadenas de producción de lo que enunciamos como un registro real cachai por ejemplo hay estudios del aula y los trastornos de atención de los niños y de las niñas y cómo ahí se ensamblan esos órdenes y esas medicaciones en la producción de un cierto régimen de la escuela esa cuestión es clave ahí como el Bruno Latour es como bueno es integrante como de una banda ¿cierto? de un cártel dedicado a lo que se denomina como el pragmatismo especulativo y claro quienes hacen parte de ese grupo está bueno la Isabel Stenger está la Donna Haraway bueno está Bruno Latour y retoman a otros también como filósofos científicos principalmente ¿sí? pero que han derivado que han cuestionado como el marco más positivista en el que se venía desarrollando el pensamiento entonces es crucial que le puedan echar como una una mirada bueno tiene el Bruno Latour tiene caleta de trabajo digamos es como por ejemplo esa esa tesis bueno la el estudio doctoral del loco al final es muy bueno porque como dice la Javi pone como objeto de investigación a los centros de investigación el loco hace una etnografía de centros de investigación el loco va a estudiar a los hueones que hacen los estudios claro ese es uno de los grupos el el del loco como que se mete ahí a ser filosofía de la ciencia y de la tecnología ¿sí? y bueno y del conocimiento el tal Bruno hay un texto muy bueno que lo podríamos compartir porque lo tradujo hace poco un amigo el Hugo que se llama pragmatismo especulativo pero que es de la Isabel Stengers yo creo que la pregunta que propone de algún modo que le estamos dando vuelta tiene que ver un poco con eso con el pragmatismo especulativo y específicamente con la idea de la especulación que tiene que ver principalmente con la posibilidad de hacer preguntas o sea especular al final tiene que ver con eso tiene que ver con una fuerza con una capacidad de hacer una pregunta lo suficientemente como consistente para poder re otorgarle valor a cosas que antes tenían otro valor y de ahí viene igual la discusión sobre la especulación financiera la especulación en distintos ámbitos de hecho hay otro texto que es muy bueno de una feminista que se llama oh se me olvidó el nombre el especulo de la otra mujer de especulo de la ¿cómo se llama? filósofa ah la luz y le caray ¿sí? la luz y le caray se llama el especulo de la otra mujer y ella trabaja en ese libro específicamente como las distintas maneras sobre las cuales se ha construido la imagen de la mujer en el occidente masculino y como al mismo tiempo se pueden hacer otras especulaciones sobre lo que podría llegar a ser la mujer y entonces nada solamente como volver a la idea de especulo y de especulación porque claro tiene que ver con el espejo y tiene que ver con la violencia a partir de la cual se construye una representación de alguien ¿sí? también y yo creo que ahí con eso como que vuelvo un poco a lo que estábamos conversando porque al final hay una fuerza en el ejercicio de la especulación que es súper importante atender desde la dimensión ética y que es lo que está lo que está lo que está planteando la Javi ¿no? con otorgarle a una persona la posibilidad de especular sobre un mundo al que podría llegar a entrar solamente a condición de mucha violencia como por ejemplo claro ofrecerle a un niño no es el final tu futuro tiene que ser el ser médico ¿no? y la persona como que ah con todo y al final lo pasa terrible mal digamos y al final se enfrenta con toda con toda la violencia de una sociedad por un ejercicio poco ético de compartir con él una posibilidad que al final tenía muchas mayores muchos mayores niveles de violencia que de cuidado al momento de proponérsela y y nada hay una como que con esto termino hay una que por ejemplo yo no estoy acá trabajando esa cuestión desde desde el estrés ¿sí? como que la cuando una persona conoce algo ¿sí? como que eso siempre genera un estrés de hecho como que podríamos decir que no hay experiencia de alteridad o de extrañeza o de asombro o de curiosidad que son las maneras con las que se ha venido como pensando eso si no hay niveles de estrés en un cuerpo o sea hay una exigencia distinta a un ritmo que el cuerpo viene manteniendo cuando tú te sorprendís con algo hay una exigencia fisiológica muchas veces inclusive de adecuación a un nuevo contexto a un nuevo ambiente a un grupo de personas distintas hay estreses entonces hoy en día como que te dicen no hay que eliminar el estrés y toda la cuestión ¿no? porque efectivamente hoy en día cuesta súper duro cuesta súper caro aprender cosas nuevas porque un poco lo que estábamos conversando al comienzo como que no tenés tiempo andáis súper hipersensible a todo está bríquido aprender algo nuevo ¿cachai? así como que porque ando uno muy sensible y muy frágil entonces uno incluso prefiere evadir ciertas condiciones y ciertas existencias que supone un encuentro un espacio un intercambio para no exigirse a a eso y muchas veces o sea y la mayoría de las veces está súper bien porque al final la posibilidad de un cuerpo lo determina un cuerpo pero es problemático es problemático yo me siento como problematizado por eso digamos porque de repente como que que terminamos en una sociedad que normalizamos muchas cuestiones que de repente pasan por no por no sostener ciertas encrucijadas preferimos evadirlas entonces no sé eso ahí ahí quedé con mi encrucijada digamos estoy ahí como volvamos a la misma cuestión cómo poder sostener encrucijada al final también como una pregunta compartida sí que han atrapado como dicen tus estudiantes y como dice vivieros de gasto como que llegaron a la misma conclusión es que ahí como que piensa el tiro que la pregunta entrega como una posibilidad donde hay una extrañeza necesaria como si me enfrento a una pregunta que me toca me sensibiliza como no siempre puedo de inmediato tener armada la respuesta porque si no no es pregunta entonces necesariamente aparece el momento en donde no sé como no sé cómo hacerme cargo de esta pregunta pero eso no quiere decir que sin que voy a quedarme en ese estado y ahí es necesario como que aparezcan los espacios de de diálogo colectivo para que mi pregunta que un poco me deja como en el instante donde yo miro como la mirada entre el jaguar y el yo como el sujeto y el jaguar que es una sorpresa cuando me encuentro con algo que que no me lo esperaba o sea si no me lo esperaba no puedo tener predispuesto mi cuerpo a algo que no sé qué qué entonces ahí necesariamente creo que es importante estos espacios donde alguien quizás pasó por una mirada similar y y abre otras posibilidades esto sí yo creo también que como que quedé pensando en eso así como volviendo un poco a la conexión lo metodológico lo ético y lo político digamos que en este caso cuando nosotros propiciamos el retorno a esa serie y como serie pensando en lo metodológico está ligado con lo ético y con lo político en una serie en lo que estamos pensando es más bien estamos pensando en esta cuestión digamos como que lo metodológico lo ético lo político constituyen una manera de permitirnos hacer preguntas para abrir zonas en las que estábamos más o menos atrapadas y atrapados en nuestro ejercicio de intervención o en aquello que estamos tratando de plantear como práctica interventiva porque ya dijimos aquí o sea la práctica de intervención y todavía no nos hacemos cargo más o menos de lo que plantea la Javi porque es un debate importante ¿no? o sea ya estamos hablando de intervención estamos hablando de cuando estamos organizando y estructurando un encuentro un vínculo con preguntas que buscan también tener objetivos de transformación o estamos hablando de esa intervención que produce una interacción cotidiana y que también te puede llegar a alojar una encrucijada y una paradoja y una pregunta que después te deja atrapado ¿cierto? o acontecido o acontecida durante el día o sea o sea en este caso tenemos las dos dimensiones de la práctica de intervención la a ver sí yo ya estaba escuchando con bastante detenimiento yo creo yo creo que hay estas cosas en la situación que me suena la cata y que tienen que ver en parte con descontextualizarse de de mineduca a la hora de entregar el currículum ¿cierto? con las unidades yo cuando las vi este año cuando casi trabajé en aula tuve que ver así como unidad uno ¿cuál es el sentido de la vida? ¿cuál es el sentido de hacer preguntas filosóficas? si era un contenido que hasta yo como que lo miraba decía ¿qué es esto? al final ese tipo de contenido lo único que hace es alejar a la gente entonces ¿qué iba a hacer yo? ponerlo más situado como no llegar no sentirme yo en la necesidad de de darles respuesta a estas preguntas que de repente el año pasado cuando trabajé en aula haciendo un plazo me hacían preguntas que me dejaban knockout obviamente porque uno no lo sabe todo y también porque la juventud es ay Dios la vejez pero no soy tan joven como ellos pero tienen otras experiencias vitales son niños de su época así como nosotros de la nuestra ¿cierto? y eso va va definiendo distintas categorías de de proceso de subjetivación de visiones de mundo entonces entender que las preguntas que tienen van a venir desde ahí y que uno no las sabe porque vienen con esta otra carga histórica que puede tener que ver con las nuestras como no entonces al menos a mí me pasaba que cuando me hacían preguntas no no sabía les decía dice llanamente no sé pero si me das hasta la próxima semana te puedo responder o como tomaba la pregunta y le decía como a tus compañeres oye esta persona o si era una pregunta muy rara decía como oye por aquí me dijeron que estaba esta Buda entonces es el que más le interesa y la convertimos en el tema de conversación de la clase de orientación o de desarrollo personal y se hacía un diálogo pues en el que al final en conjunto se respondió esa pregunta a la que yo no podía dar respuesta en parte por esto de que yo no o sea una vez un cabro me preguntó qué opinaba de la carta esta que firmaron los filósofos para derogar la ley de mayoría de edad y yo casi como muy de la nada así como ay qué opinas de esto y cómo le iba a explicar mis pareceres como en un momento tan breve entonces se terminó armando un debate en realidad respecto de qué significaba el concepto de mayoría de edad qué opinión tenían ellos respecto de ese tema los límites los alcances las aperturas que habían también creo que de cierta manera son mucho mejor que sentirse una en la responsabilidad de dar respuesta porque te quita también de ese lugar en el que tienes que iluminarles porque al final uno también puede de cierta manera ser un un punto de encuentro para que en conjunto también puedan a la vez también construir esa confianza para poder desplegar esas preguntas y esas incertidumbres y construir como dentro de su propia cotidianidad que es una cotidianidad muy distinta a la que tienen ellos con nosotros algo más iba a decir pero se me fue sí se me fue eso bacán esa como la en vez de responder o sea de causular una pregunta que al final una de las cosas que puede llegar a ser una respuesta o que ya te la respondo entonces ya te dejé ya la resolví en vez de resolver la pregunta con una respuesta que se propice un lugar más ampliado donde las posibilidades a la pregunta se hacen múltiples se diversifican y se hacen ingresar cosas distintas yo creo que esa es una una imagen como súper interesante que me quedó de tu de tu comentario PAME así como el que tiene también que ver con lo que decía la Jaya al comienzo también ¿no? de al final como se bajo la figura de la co-construcción y de la participación que al final creo que todas estas palabras también van a estar siempre en un entredicho así como que ¿no? porque por ejemplo los programas hoy en día los programas sociales y muchas políticas así como muy ciudadanas también apelan a los mismos conceptos ¿no? así como participación co-construcción y aparecen dentro del discurso pero a la hora de la operacionalización de decir a ver ya que cresta es una participación que cresta es una una co-construcción ¿cierto? los relatos y las experiencias sobre aquello que lo lleva adelante son muy diversas y te dejan muchas veces como en una dimensión súper súper abstracta y hasta cierto punto a veces como bajo el imperio del sentido común y altero altero te doy la palabra ¿y por qué quería ir para allá? porque por ejemplo hoy en día estamos ante bueno los programas estoy pensando en el servicio mejor niñe ¿no? el servicio mejor niñe ahora es sename bueno sename de algún modo sigue activo ¿no? porque ahora sename es como la parte jurídica o sea la parte de judicialización o sea cuando los niños son penalizados o sea cometen directo o sea bajo el imperio del ministerio de justicia y derechos humanos ¿ya? y por el otro lado está el servicio mejor niñez que es el área más bien de protección y de protección la cosa es que se está cambiando el área de protección y cuando se está cambiando es porque se asume de que ya las vulnerabilidades ¿sí? no se pueden compartimentar como se venían compartimentando así como oh ya una vulnerabilidad del consumo de drogas ya el programa para el consumo de drogas ya pero aquí ellos tienen una relación violenta en la familia tienen aquí un programa para eso ah ya el niño se fue a la escuela que tenía otro programa para esa vulnerabilidad ¿y por qué? porque se dieron cuenta de que efectivamente lo que había lo que pasaba es que muchas veces un cabro que tiene problemas en la escuela tiene consumo de drogas y tiene problemas en la casa entonces que está todas esas violencias están integradas y simultáneamente operan todas juntas entonces ahora se dieron cuenta de que podrían construir dispositivos de acompañamiento de intervención que pudieran abordar esas simultaneidades el punto está en que cuando lo hacen como que se van a los aparatos yo podría decir incluso hasta más neopositivistas de la actualidad digamos así como los que te ofrecen superar el concepto de arbitrariedad interventiva es un concepto crucial ¿qué quiere decir arbitrariedad interventiva? esto que estábamos hablando hace un rato cuando decimos participación claro eso queda al chinchín del que está haciendo intervención no, yo creo que esto es participación no, yo creo que esto es co-construcción y después tenía proyectos que están todos bajo los mismos programas pero todos tienen prácticas distintas de participación prácticas distintas de co-construcción y ahí eso sirve para nombrarle como arbitrariedad interventiva entonces ahí vienen los locos con una una mirada mucho más policial porque te permiten establecer qué es más importante y qué es menos importante o sea lo que te permiten estructurar un orden dentro de esa arbitrariedad resolver la arbitrariedad estableciendo un orden jerárquico de prioridades y bueno te lo establecen pum esto así se sale de la arbitrariedad interventiva esto es la participación esto es la co-construcción ahora claro cuando te vais a los indicadores de lo que ellos entienden como participación y co-construcción te vayas zonas súper oscuras también entonces ahí entramos en otro debate pero quería como plantear el contexto muy concreto de eso que estábamos planteando ahora o sea tener participación tener co-construcción tener una constelación diversa de motos Javi sí ahí me a mí me hace mucho sentido este ejercicio de desplazar la pregunta por el qué para poner la pregunta por el cómo y como desde esa observación de los cómos poder devenir los queses porque como el pato dice se enmascaran con queses cómos súper débiles o no sé o transvestí o qué sé yo ¿cachai? como entonces esa tensión al cómo que tiene que todo a que ver con la pregunta por lo metodológico nos permite como enlazar estos primero estas vendidas de pesca porque un montón de veces los conceptos son pura vendida de pesca y no se traducen en ninguna práctica distinta y por otro lado nos permiten hacernos esas preguntas como ético y políticas de hacia dónde estamos orientando estas transformaciones que buscan habilitar estos cómos porque si no nos quedamos como en una tecnificación como con una pretensión de asepsia si como no hay ningún horizonte dibujado aquí que por supuesto siempre están esos horizontes encarnados aunque queramos silenciarlo pero por otro lado a mí me parece súper importante hacer el propio ejercicio reflexivo de decir bueno mis cómos metodológicos hacia dónde están empujando las cosas o qué están buscando habilitar como presentes no necesariamente como futuros y qué así como el Estado quién lo autoriza a impregnar por ejemplo todas las imposiciones de que ahora todos tienen que ser emprendedores ya entonces cómo ahí performan un sujeto neoliberal de la como del emprendimiento en la pobreza bueno así la escuela también impregna un sujeto distintos dispositivos están impregnando un sujeto y cuál es el que estamos buscando porque obviamente que si hay una intención más consciente o menos consciente eso pago que ya puf ahora como claro hay una entonces hay modos de concatenar ¿sí? lo metodológico lo ético y lo político que se plantean dóciles ¿sí? ante ante las condiciones concretas donde se está desarrollando un proceso de intervención ¿sí? dóciles quiere decir que no están habilitando las preguntas y los cómo lo suficientemente amplios para poder leer las transformaciones los abismos los cambios que pueden llegar a estar ahí como pidiendo lugar también estoy pensando en esa figura de la de la de los futuros que hablaba la Javi ¿no? porque al final son como hay una figura que no me acuerdo de quién quién es específicamente que la plantea pero que son como futuros que están parece que las mismas Soli Rolnick ¿no? que en el Esferas de Insurrección habla así esa es la figura ella habla de gérmenes de futuro exactamente gérmenes de futuro esa es la figura entonces hay gérmenes en estado o sea pidiendo venir al mundo digamos ¿cierto? imágenes deseos preguntas que están tratando de tener lugar en el mundo pero que dada la articulación dócil frágil de la serie metodológica ética política no pueden llegar a la hegemónica porque hegemónica va ahí está el planteamiento creo que llegamos como una visualización yo diría como estado de saturación de la sesión como no pero claro como que ahí está la cuestión o sea hay una articulación metodológico ético-política que se plantea dócil ante la pregunta ante la manifestación de lo hegemónico ante las violencias ante las exclusiones ante los debilitamientos territoriales ante la etcétera ¿no? los procesos de acumulación pero por otro lado es como ¿cómo no? o sea como esta idea de habitar la tormenta ¿cachai? como estamos pensando dispositivos y trabajando en dispositivos bajo condiciones catastróficas yo le decía el pato a mí hace cuatro meses no me pagan el sueldo ¿cachai? y en ese marco tenés que seguir pensando empujando entonces también ¿qué pasa con uno? con su cotidianidad material y qué y cómo eso se sostiene porque si a mí ahí por ejemplo me pasa como que si no hay un colectivo ¿cachai? donde mantenerse alimentar la esperanza seguir soplando como el fueguito de que esto vale vale una vida es como es muy fácil ponerse dócil ¿cachai? o sea es como no sé si es muy fácil pero es muy esperable claro nos están disparando por todos lados o sea como no estarlo digamos claro ¿cómo no estarlo? hay una hay ya hay con esto pero creo está pasando algo súper interesante cuando hay estudios longitudinales actualmente sobre depresión y poblaciones de primidad que se empezaron a dar cuenta de que efectivamente quienes estaban están cayendo más en estaban señalando que tenían mayor nivel de prevalencia de síntomas depresivos el grupo poblacional en la clase media empobrecida más que los pobres y más que los ricos efectivamente en la clase media empobrecida o sea en los que más sufren los costos de algún modo de tener que transitar de una condición a otra y como que al final son los que tienen mayor nivel de incertidumbre con respecto a lo que son así como que y es muy ecuático porque la depresión cuando llega a esa a ese quintil o a esos quintiles empiezan a permitir hipótesis que empiezan a cambiar también la manera con la que se ha venido leyendo la depresión porque la depresión se había venido leyendo como asociada a factores de riesgo y hoy en día hay investigaciones que empiezan a plantear que las manifestaciones de la prevalencia de la depresión pasa a ser un factor protector que estar deprimido comienza a ser leído como un factor protector como que el hecho de poder estar deprimido significa no tener o un modo de no tener que asumir la exigencia del mundo que te está pasando por el cuerpo es un modo de decir es como lo empiezan a leer desde lecturas como afirmativas de Kul Kul Han y de otros locos más ¿no? es decir bueno el estado del mundo es hoy día el del cansancio y la depresión es el mayor estado de cansancio con respecto a una exigencia del mundo y claro ya como que se trata de problematizar la idea de que el deprimido está deficitario no que el deprimido está no está deficitario está saturado y ahí cambia la idea con respecto al concepto de exposición de vulnerabilidad etcétera ahora claro es una discusión que se está dando en la matriz más crítica de la salud mental pero que está ¿no? así como porque al final es como la manera que me está quedando de habitar el mundo es afirmar un un cansancio total que me tiene cansada agotado ¿no? por ejemplo también lo que pasa con la fibromialgia que son enfermedades como asociadas que son inespecíficas o sea que no podéis como asociar específicamente algo con la depresión también o sea no tiene marcadores biológicos digamos como para poder ser identificada ah bueno le voy a sacar sangre usted tiene depresión no no se puede fibromialgia tampoco sino que se atiende principalmente a partir de patronos comportamentales pero el punto está en que claro empiezan a cambiar tanto las conductas y los comportamientos asociados a eso y que da y así claro claro o sea el mundo se está haciendo inevitable y los regímenes de funcionamiento también la gente no puede trabajar 24-7 y el modo y pero al mismo tiempo te dicen impossible is nothing ¿no? claro y ahí estamos para ver que he deprimido no voy a alcanzar nunca esta caga de mundo y entonces es compleja pero bueno es un poco eso así como oye le estinca que veamos la forma de cerrar porque son 5,8 y media sí mi aporte bien pero dame una voltita así como una voltita de cierre de algunas cosas con las que te quedas de la sesión de hoy día libre unos minutitos para segunditos para pensar pero es una casa y ya la gente de la gente de la gente la gente es un no es que se ¿Alguien quiere comenzar el cierre? Yo puedo comenzar. Acá. Como la figura de la Sueli Rolnik que nos proponen me parece como central porque los gérmenes de futuro, como esa idea de germen de futuro y de la germinación asociada a la pregunta del cómo. Entonces, ¿cómo construimos desde la investigación, intervención o de nuestros quehaceres? Como que tratando también de tomar la pregunta de la Javi, así como hay dos dimensiones que una puede ser más interventiva con un proyecto y la otra es como más del acontecimiento entre ese en estos dos mundos o dos posibilidades pensar que cada mundo contiene un germen de futuro porque aparecen esos destellos de imaginaciones o sea, de otras imaginarios. O sea, creo que tomar como que me quedo de esta sesión con un montón de herramientas para armar un diseño donde mi quehacer pedagógico vaya tomando horizontes y como tomar horizontes también tiene que ver con germinar futuros. No sé, por lo menos yo creo que estoy logrando el objetivo del taller. Buena, bacán. Gracias. Eso. Vengo yo. Quizás quede como un poco pesimista con lo que voy a plantear, pero lo voy a partir en un segundo partir con ejemplo. Hace poco más de un año tuve una sesión de biodescodificación y yo no tenía idea de qué era. Dije así como ah, pero lo vemos me lo ganan una rifa, veamos qué pasa. Que era como una terapia psicológica, era una psicóloga especializada en biodescodificación. Dije, ah, mira qué choro. La joven, porque era más joven que yo, estaba muy empecinada al terminar la sesión de que yo le dijera cómo me veía yo en tres meses más después de la sesión. Y yo le decía no me veo. Y esto, no voy a mentirles, ahora ha estado unos 15 minutos tratando de reformular de mil maneras distintas la misma pregunta de cómo te ves en el futuro. Y yo le decía, te estoy diciendo que no me veo. Fue muy angustiante y mientras más me hacía pensar en cómo me veía yo hacia el futuro, menos, como más a corto plazo me veía, así como te castigo. Al final le dije, mira, mientras más me preguntan, más se me corta el rango de posibilidades. Entonces, yo creo que en un momento y que lo escribí, así como, ¿qué hacer cuando no podemos pensar en el futuro porque el presente se nos aparece insostenible? y que tiene que ver un poco con una discusión mental que tuvo con Mark Fisher a propósito con esta nostalgia de los futuros que nos han quitado y que también se puede traducir más en nostalgia del presente que no estamos teniendo. Entonces, quizás también sea importante porque lo hablé con chiques en el colegio el año pasado cuando me decían por otra profesora estaban chatos de que le preguntaran qué querían ser cuando grandes o el futuro como si no fuesen varios ahora y también por el hecho de que tampoco se veían hacia el futuro. Que por qué no les preguntaban por cómo estaban ahora. Quizás de pronto sacarse un poco esto, esta como exigencia que tenemos todos de estar pensando tanto en el futuro y vernos más en el presente y construir esos espacios que encuentran en el ahora no pensando en que vamos a encaminarnos hacia ellos sino que en el presente y ahí también quiero retomar lo que decía la Javi con esto de la intervención entre comillas que se da en estas interacciones cotidianas que yo creo que también lo son así como también hay algo súper pedagógico en esas interacciones y retomar un poco esa potencia porque al final cuando empezamos a interactuar más allá de esta instrumentalización de las relaciones sociales ahí está como ese destello de ese mundo nuevo como en el ahora no en el futuro eso voy a seguir a mí me gusta mucho la imagen de Germán del futuro porque es como eso que se contiene en el potencial del presente entonces me hace mucho sentido lo que nos comenta Agridulce Manía porque y que tiene también que ver como con lo que le comentaba la Cata por ejemplo a mí me pasa en la población que al revés que los chiques del colegio que cuentas tú ellos todo el rato quieren hablar del futuro ellos me propusieron hablar del futuro están como ¿cómo va a ser el club deportivo en 100 años? ¿y cómo va a ser la población en 50 años? andan con esas preguntas rondándoles pero ¿cómo traer los futuros al presente? yo creo que eso es un enlace de traer los futuros al presente y poder entender que las acciones presentes cargan con esa potencia de futuro aunque nadie las futurice ¿sí? como estamos marcando en nuestros presentes tienen en sí contenido el potencial del futuro y yo creo que ahí lo que a mí me parece realmente deprimente es como esa esa marca de destino que muchos futuros contienen ¿sí? y yo creo que ahí como al menos lo que a mí me motiva o me da como vuelta es como esa como uno puede impregnar o poner otras gérmenes a jugar en cómo introducir y ahí hay que ponerse metodológicamente creativas porque todo está dado para que eso no pase y cómo hacerlo sin generar estas falsas promesas ¿sí? sino que efectivamente cómo se germinan otras posibilidades posibles y yo creo que eso pasa por varias aristas distintas como de de acción colectiva de sostener cosas colectivamente pero también como de empujar no sé a veces me pasa también como que digo pero si no es posible como que también me baja esa angustia existencial como en realidad no es posible o sea es como es una fuerza tan grande ese destino que que lo que hagáis como que no va a hacer una gran diferencia pero después me va como y creo que a mí me hacía mucho sentido como lo que decía la charla que revisamos para hoy día como la expectativa poner la expectativa en lo meso no en lo macro como como si uno puede jugar otra cotidianeidad ya hay otra cosa ya hay otra cosa operando pero después digo no me estaré como autocomplaciendo en mis reflexiones y no será esto como paquearme como tranquila y no tirarme por la ventana porque nada vale la pena así como a mí me pasa a mí me pasa que tengo unos días como más optimista y otros días más existencialista que uno se lo pregunta también o sea como en realidad es posible introducir esta diferencia o este germen de otra cosa o hay una captura que es indeleble como una captura inevitable bueno yo quería como retomar un poquito lo que dijo la Javi sobre la sobre los germenes de futuro también pero lo quería tomar desde dos ejemplos muy concretos como pensando en que cuando estamos hablando de germenes de futuro nos estamos tratando de nuevo de separar presente pasado y futuro sino que por el contrario estamos pensando en los modos en que como decía la Javi cierto se enlazan o más bien tienen continuidad y discontinuidad y al mismo tiempo están siempre ahí de manera simultánea funcionando los tiernos entonces por eso es germenes de futuro para la Sol y Rodney como que claro están en estado de la creencia ahora están vivos aquí tienen una historia pasada porque son germenes no porque son son vidas cierto y son futuro en la medida en que van a producir algo todo junto está ahí el germen entonces como pensando en que germenes de futuro de manera concreta operacionalizándolo quería como agarrar un concepto que me gusta mucho la teoría fundamentada estoy muy metido con la teoría fundamentada y con con ministros ellos tienen un concepto metodológico que es la sensibilidad teórica que a mí me gusta mucho esa propuesta digamos que al final tiene que ver con que uno de repente tiene como medio que ajustado la oreja y los ojos sobre todo los ojos cuando hace investigación principalmente como escrita porque transcribe la entrevista y toda la cacha de espada que tiene que ver principalmente cuando uno analiza una por ejemplo una entrevista abierta o cuando uno agarra información suelta que de algún modo se da en una conversación cotidiana y puede distinguir cuando hay en estado de latencia frases o palabras que conllevan o pueden conllevar una reflexión conceptual más grande a través de la cual uno puede tratar de analizar un fenómeno ¿ya? y a eso ellos le llaman sensibilidad teórica o sea y es parte importante de lo que se supone una persona que hace investigación social debería desarrollar como artesano ¿cierto? del análisis de la ciencia social ¿y por qué lo quería decir? porque cuando por ejemplo la la Cata dice cita algunas frases muy buenas de esos estudiantes que yo creo que incluso como cada una de esas frases es un germán de futuro ¿sí? por ejemplo cuando dice ¿para qué vayan a pensarse que hay atrapado? esa ¡pam! yo la así como sensibilidad teórica digo esa huevada es perfecta digamos así como porque nos permite nombrar una situación muy concreta el pensamiento hoy en día no está valorizado de la misma manera que está valorizado el trabajo o y al mismo tiempo todo lo que se podría llegar a defender de eso el costo que se supone pensar hoy en día ¿por qué pensamiento y atrapamiento están en la misma parte? ¿qué supone un atrapamiento? bueno o sea como que yo veo ahí un germán de futuro en esa frase la otra frase que también dijiste estoy acontecida por el colegio también otro germán de futuro así porque claro en esa sola frase está la palabra acontecimiento está la palabra escuela o sea la escuela te pasa por el cuerpo y al mismo tiempo cuando te pasa por el cuerpo acontece algo que diluye todo un continente de estructura sobre la cual tú tenías una idea de cuerpo entonces nada como decir principalmente cuando hablamos de gérmenes de futuro hablamos de enlaces entre pasado, presente y futuro no de cortes y por otro lado hablamos de cuestiones muy concretas que están ahí y el ejemplo que ponía la Javi está maravilloso digamos los cabros de la población tienen gérmenes de futuro ahí que no necesariamente son gérmenes que van hacia la vida sino que también son gérmenes que pueden ir hacia la muerte o sea y son las trayectorias de un germen o sea cuando pensamos en los gérmenes tenemos bacterias tenemos distintas formas de vida que te pueden hacer derivar hacia un lugar hay personas que ciertas especies en su intestino le pueden llegar a producir diarrea y otras no y claro la investigación última es muy bonita porque te das cuenta de que por ejemplo todas las investigaciones sobre la microbiota hoy en día de que nuestros intestinos están habitados por un sinfín de gérmenes o sea de pequeñas colonias de cuerpos no humanos que te permiten mantener hasta cierto punto ciertos niveles de tranquilidad y de salud en tu cuerpo incluso pueden disminuir los niveles de disposición a desarrollar ciertos trastornos de salud mental etcétera para todo eso son gérmenes de futuro que están ahí o sea son gérmenes que efectivamente se están disponiendo hacia un lugar entonces como que me quedo también con esa imagen como el gérmen de futuro tratando de liberarlo de la asociación inmediata con la muerte de liberarlo de que efectivamente está sujeto a una cronología y de liberarlo de que necesariamente tiene que remitir a una sola representación a un solo a una sola respuesta sino que más bien puede hacer visible una constelación de sentidos así como que esa es como la nada estuvo muy buena la sesión como que quedé muy motivado super quizás recordemos lo que sigue cierto y aquí era muy importante Javi muy importante porque hay que exacto la próxima sesión es con los compañeros del colectivo Juegos Tres Perdidos pero ellos nos escribieron hace unos días atrás y nos dijeron que no podían el 25 déjame voy a revisar en medio de la fecha ¿cuál es la fecha? ¿cuál es la fecha? ¿cuál es la fecha? ya entonces ellos no pueden durante abril sino que pueden el 4 el 5 o sea perdón el 4 de mayo o el 18 de mayo que los dos días es sábado ¿y a qué hora dijeron? o sea porque yo inicialmente le habíamos propuesto un sábado también sí pues pero porque ellos no podían porque les tocaba trabajar ese día es solo para decir que es sábado que ya cachan que es un sábado y que ¿qué horario dijeron? ¿o no dijeron horario? no no dijeron horario o sea el mismo horario que les habíamos propuesto nosotros que era inicialmente a las 11 de la mañana parece 12 déjame ver espérame 12 parece 12 y media sí parece que era las 12 al tiro al tiro al tiro aquí está la propuesta que le habíamos hecho sí o sea inicialmente fue a las 12 y media ya bacán entonces entre nosotros veamos qué día nos queda mejor y esa fecha pongamos porque si todo el mundo no está viniendo aquí o sea que sí yo estoy como planificando mi vida semana a semana así como que acordamos 11 bacán y yo planifico si acordamos 18 también como que me yo el 4 voy a estar en Chile entonces yo preferiría estar con ustedes el 4 y que nos juntáramos quizá a conversar con los chiquitos pero el 4 no que podía no era el 4 el 4 o el 18 el 4 de mayo pueden el 4 más de mayo o sea o el 18 entonces mejor el 4 tú podrías yo podría si voy a estar allá te digo a ti a mí sí 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 puedo iba a decir igual esa fecha porque el 18 probablemente tenga que ir a Concepción ya bacán de una perfecto perfecto maravilloso ya entonces para el 4 de mayo a las 2 y media al 4 de mayo sí yo le voy a pedir le sugerimos con la Javia a las invitadas que ellas nos pasaran las cosas que sugirieran conversar leer o sea leer pero para conversar cuando nos juntemos sí porque claro por ejemplo los juguetes perdidos tienen 8000 millones de libros y muchas cosas escritas pero ellos dijeron que nos iban a mandar como fragmentos que les gustaría conversar sobre todo sobre el concepto de intervención así que tenemos que esperar ahí que nos manden las cosas confirmale entonces para el 4 perfecto yo les confirmo y les sugiero entonces yo creo que dentro de esta semana nos van a enviar las cosas bacán bueno pues hacemos la misma cosa escribir memorita eso y en el mismo está el mismo la misma tablita excel si se van a nuestro excel tiene la fecha abajo la de la sesión nosotros compartimos la película la Javi la comparte porque está la grabación y eso fue ya bacán bien un abrazo gigante gracias cuídense chao gracias Gracias.